En Guatemala las quemaduras representan una de las lesiones infantiles más frecuentes, esto debido a la falta de atención de los padres hacia sus hijos. No obstante, los casos aumentan cuando los infantes inician sus vacaciones escolares, informaron hoy médico del Hospital Roosevelt. Según María Amparo Hidalgo, fisioterapeuta de la clínica y unidad de quemaduras infantiles, en el 2016 el centro asistencial atendió 2.500 pacientes. De estos casos, la mayoría ocurrió cuando los infantes gozaban de su descanso de fin de año. En la unidad clínica de quemaduras infantiles se atienden aproximadamente 2.500 pacientes al año. Los agentes causales son los líquidos calientes, el fuego, los objetos calientes, los fuegos pirotécnicos y otros agentes como los químicos. Pero siempre, en toda la época del año, siguen predominando los líquidos calientes. Estos pueden ser por diferentes mecanismos, ¿verdad? Puede ser por inmersión, ya sea que el niño se vaya dentro de una olla, que las mamás dejen las ollas en el suelo y entonces el niño se va dentro de la olla, o bien puede ser de que los líquidos caigan sobre el paciente, ¿verdad? Entonces, estas quemaduras siguen predominando en todo el año. Estas se dan también en la época de vacaciones de los niños, ¿verdad? Siguen predominando estas. Nosotros debemos de tomar en cuenta las medidas de precaución para poderlas evitar. Yo les quiero decir a todos los niños de Guatemala que tengan mucho cuidado con el agua caliente o con el aceite o la electricidad porque es muy peligroso. La quema del paciente es solo el inicio de un proceso que conlleva tratamiento médico y psicológico para poder sanar las heridas de los niños y niñas. Por ello, las autoridades recomiendan a las familias guatemaltecas estar pendientes de sus hijos, especialmente en esta época.